Un curioso video de un aficionado muestra algo que es completamente imposible, pero que hace volar la imaginación y da una idea del tamaño real de la Luna. El montaje muestra cómo se vería la Luna si orbitara a tan solo 420 kilómetros por encima de la Tierra, a la misma distancia a la que se encuentra la Estación Espacial Internacional. Claro que este acercamiento es pura especulación, ya que según el límite de Roche, la zona alrededor de un cuerpo celeste masivo, en este caso la Tierra, dentro de la cual no puede encontrarse ningún otro sin ser destrozado por potentes fuerzas de marea, y cómo un cuerpo tan grande como la Luna, al estar tan cerca, cambiaría tantos procesos naturales en nuestro planeta que se convertiría en un auténtico caos. Hace millones de años, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra, tal vez 10 veces más cerca que ahora y su tamaño aparente en el cielo era colosal. Entonces los días duraban apenas 5 horas, pero a medida que la Luna fue cambiando de posición y alejándose, los días se alargaron hasta las 24 horas que conocemos en la actualidad. El Universal Televisión